... El Festival CIRANCO se celebrará en Ávila del 12 al 15 de septiembre... ...un evento que dinamizará y promoverá los atractivos de la comunidad... ...a través de la cultura, el turismo y las nuevas tecnologías. Ávila se convierte a través de este festival en un escenario de circo... ...a través de 24 espectáculos, de 23 compañías procedentes de 7 países... ...8 disciplinas circenses, en 10 espacios emblemáticos... ...y abierto a diferentes perfiles de público. Un escaparate para conocer las últimas producciones nacionales e internacionales... ...y también un reclamo para proyectar y poner en valor... ...el patrimonio artístico y monumental de la ciudad de Ávila.